Buenas tardes, vamos a desarrollar un poco más en detalle el tema de maquinabilidad que es muy importante en el ámbito del mecanizado. En primer lugar vamos a definir maquinabilidad como la capacidad, y estamos diciendo facilidad, dificultad, que posee un material de dejarse mecanizar. Si bien no es una definición muy precisa, la maquinabilidad es un concepto tan complejo que en realidad no le cabe otro tipo de definición. La maquinabilidad de los materiales se evalúa en forma indirecta, habitualmente mediante el desgaste que produce sobre la herramienta de corte que mecaniza ese material. Y así como sucede con la dureza, en donde hay diferentes escalas, podemos citar la Brinnell, podemos citar la Rockwell, la Vickers, en la maquinabilidad también hay escalas que dependen del proceso, es decir, si hablamos de torneado o si hablamos de fresado, y en consecuencia requieren fijar un tipo de material como patrón y a ese material se le asigna un índice de maquinabilidad 100. Por ejemplo, en el caso de la maquinabilidad por torneado, que está regulada, por decirlo de algún modo, por la norma ISO 3685, allí está indicado que debe tomarse como material patrón a un acero IC 1045, es decir, un acero de medio carbono sin aliar. El factor de comparación que se va a establecer es un valor de velocidad de corte para el cual se obtiene una duración del filo de la herramienta de corte, por ejemplo, de 15 minutos. Entonces, se traza la recta de Taylor que da distintos puntos de velocidad-duración para un tipo de material de herramienta y para un material a mecanizar y de ese gráfico se extrae la velocidad de corte para la cual la duración es de 15 minutos. A ese valor, por ejemplo, por decir algo, 200 metros por minuto, le corresponde un índice 100. Si luego ensayamos otro material con condiciones similares, nos podrá suceder que esa B15 sea mayor o menor y en consecuencia el índice de ese material será mayor o menor. Será un 110% respecto del patrón, será un 90% respecto del patrón. ¿Qué queremos decir con esto? Que la maquinabilidad es un concepto relativo. Ya anticipábamos que los ensayos basados en el desgaste del filo de las herramientas de corte en el caso del torneado responden a la norma ISO 3685 y para el fresado a la ISO 8688. Si bien lo habitual es medir la evolución del desgaste en la cara de incidencia, es decir, el B sub B, que no es otra cosa que esta altura que podemos observar en este esquema, también es posible realizarlo sobre la cara de ataque midiendo la profundidad del cráter, que es el parámetro K sub T. Lo tenemos indicado concretamente en esta otra imagen. Aunque claramente que este segundo parámetro es mucho más difícil de medir. El desgaste de las herramientas se produce por una acción combinada de las altas temperaturas que hay sobre los filos de las herramientas y también por las presiones que ocurren en la zona de desprendimiento de la viruta. Los mecanismos más importantes son cuatro. La abrasión, que tiene que ver con partículas duras, que suele estar en la microestructura del material que se mecaniza y por decirlo de alguna manera van formando horadamientos sobre las caras de incidencia y sobre la cara de desprendimiento. Tenemos mecanismos de desgaste por oxidación en donde el material de la herramienta se combina con el oxígeno del ambiente por las altas temperaturas y bueno, se producen componentes que en alguna medida le van quitando la capacidad cortante al filo de la herramienta. Otro mecanismo es la adhesión que se da con materiales que suelen tener una combinación de baja dureza y alta ductilidad de manera tal que cuando se los mecaniza el material que se está transformando en viruta se adhiere sobre el filo de la herramienta de corte y como este es un proceso que no tiene ningún tipo de estabilidad y que no puede ser controlado en algún momento el material que se adhirió frente a las presiones de contacto que hay en esa zona se vuelve a desprender y ahí se va llevando parte del filo de la herramienta provocando el desgaste del mismo. Otro mecanismo es el de difusión por el cual se producen migración normalmente de carbono desde el filo de la herramienta de corte hacia la viruta y lógicamente que este mecanismo se activa con la temperatura y bueno, esa migración si por ejemplo tenemos carburos un carburo de tungsteno y el carbono se va con la viruta evidentemente que la herramienta el filo va a perder su capacidad cortante ¿Cómo se puede hacer para controlar el desgaste? Bueno, hay una solución que es poco convencional que consiste o está propuesta por las empresas siderúrgicas y que tiene que ver con agregar a algunos aceros elementos como el plomo que se mantiene en solución sólida sin combinarse con ningún otro elemento de la microestructura o aumentar el contenido de azufre y de manganeso para que se combinen en la microestructura formando sulfuros de manganeso y de esta manera los fabricantes de acero las empresas siderúrgicas han desarrollado los denominados aceros de corte libre o free cutting steels tanto el plomo como el sulfuro de manganeso hacen las veces de lubricante sólido de tribo film se adhiere sobre la cara de ataque y la cara de incidencia de la herramienta y ayudan a disminuir la tasa de desgaste del filo de la misma otra posibilidad es utilizar fluidos de corte que poseen aditivos de extrema presión estos aditivos también se vinculan químicamente con la cara de ataque y la cara de incidencia y por decirlo de alguna manera generan una capa que separa la viruta respecto de las superficies de la herramienta de corte ayudando nuevamente a disminuir la tasa de desgaste también existen sistemas de lubricación especiales que serán desarrollados oportunamente como el de mínima cantidad de lubricante MQL que es una suerte de spray el de refrigeración por alta presión HPC High Pressure Coolant que concretamente lo que se hace es enviar un caudal perfectamente orientado entre la cara de ataque de la herramienta y la cara inferior de la viruta para generar una suerte de flexión sobre la viruta y por la alta presión promover su fractura de esa manera se disminuye la longitud de contacto y de esa forma se disminuye la tasa de desgaste del filo de la herramienta de corte también el desgaste se controla utilizando materiales de herramienta de muy alta dureza o como ya lo hemos mencionado en varias oportunidades a través de la utilización de las herramientas recubiertas porque los recubrimientos combinan alta dureza con bajos coeficientes de rozamiento acá podemos ver distintas curvas de desgaste que en alguna medida son las curvas necesarias que se deben trazar a distintas velocidades de corte para que para obtener para un nivel de desgaste preestablecido por ejemplo dos décimos de milímetro cuál es la duración del filo de la herramienta de corte en este caso doce minutos no es cierto entonces cuando uno traza las curvas de desgaste para distintas velocidades de corte lo que vamos a tener asociado a cada curva es una duración un punto de duración y velocidad y esos valores se vuelcan a lo que sería el diagrama de Taylor que es de vida útil versus velocidad de corte en este gráfico tenemos cuatro curvas de desgaste porque tenemos dos tipos de materiales un metal duro recubierto por un lado y un cermet por el otro y tenemos medidos dos tipos de desgaste concretamente tenemos la faja de desgaste B sub B y corresponden estas a las curvas que están en trazo continuo y por otro lado tenemos las de Craterware que están con trazo discontinuo y son las que están más hacia abajo en el gráfico ¿no es cierto? en estos ensayos el material que se mecanizó fue un acero IC1045 trabajando con insertos de geometría cuadrada por eso son S de square en inglés a una velocidad de corte de 250 metros por minuto un avance de 0.25 milímetros por vuelta y una profundidad de pasada de 2 milímetros fíjense que en la mayoría de los casos los valores del desgaste están en el rango de 5 centésimos a 2 décimos y medio de milímetro ¿no es cierto? o sea 0.25 milímetros son valores pequeños en realidad en la norma ISO 3685 que es la norma para torneado lo que se sugiere es medir el desgaste B sub B hasta que se alcanza a las distintas velocidades de corte un valor de 0.3 milímetros ese sería el criterio de interrupción del ensayo un desgaste de 0.3 milímetros corresponde a un filo que no está muy desgastado en realidad o sea las herramientas de corte pueden seguir trabajando es un tipo de desgaste que se puede asociar con un filo de una herramienta de terminación en donde ahí ya sí se descartaría las herramientas para desbaste pueden trabajar hasta valores de desgaste significativamente más altos porque no interesan no nos interesa cómo queda la superficie ni las medidas en el desbaste pero claro aumentar el valor del criterio de desgaste significa incrementar la duración de los ensayos y como consecuencia directa de ello el costo de los mismos los ensayos de maquinabilidad demandan mucho material y muchas horas de máquina y personal especializado por eso son ensayos muy caros la norma se recomienda utilizar insertos sin recubrir porque cuando trabajamos con insertos recubiertos nos aparece este problema tenemos que el recubrimiento tiene una tasa de desgaste muy baja me refiero a la pendiente y cuando el recubrimiento desapareció y queda el sustrato la tasa de desgaste se acelera porque cambia la pendiente de forma muy significativa porque evidentemente la resistencia al desgaste del recubrimiento es significativamente superior por eso esto en alguna medida complica la evolución complica el análisis de la evolución del desgaste sobre el filo de la herramienta de corte y en consecuencia lo ideal es hacer los ensayos con herramientas sin recubrimiento este gráfico es muy interesante porque nos está mostrando rectas de Taylor es decir vida de herramienta versus velocidad de corte son diagramas doble logarítmicos ya lo comentaremos digamos a su debido momento y lo que podemos ver como creo que yo se los había anticipado que las rectas de Taylor son rectas muy verticales lo que significa que con pequeños cambios en la velocidad de corte pequeños incrementos la duración del filo decae de manera abrupta acá podemos ver como son las rectas de Taylor correspondientes a un acero este es aproximadamente un 1050 mientras que estos dos materiales son fundiciones de hierro nodular concretamente en todos los casos se ha mecanizado con una herramienta recubierta que su último recubrimiento es de óxido de aluminio el criterio de desgaste es el flan wear con un B sub igual a 0,3 milímetros la profundidad de pasada fue de 2,5 milímetros y el avance F de 0,25 milímetros por vuelta obsérvese que para una misma duración que por ejemplo acá tenemos 16 minutos podríamos pensarlo como 15 la fundición triple G70 tiene una B15 de 100 metros en tanto que la triple G60 la tiene del orden de unos 140 metros caerá por acá y el acero bueno la verdad que sería difícil de decir pero es un valor significativamente mayor ¿no es cierto? acá hay un punto intermedio que no está indicado pero bueno a uno le da la sensación que sería del orden de los 300 metros por minuto ese es el valor de comparación que utilizaríamos para asociarlo a la escala de maquinabilidad otro gráfico pero con otra orientación nos muestran el mecanizado del mismo material un acero IC1055 con un criterio de desgaste ahora de 0.5 milímetros pero trabajando con distintos materiales de herramienta entonces tenemos esta primera recta que corresponde un acero rápido después tenemos un metal duro sin recubrir este P25 un metal duro recubierto este otro P25 y un material cerámico lo que se observa se observan dos cosas que a medida que el material de la herramienta de corte es más sofisticado la recta de Taylor se va corriendo significativamente hacia la derecha y por otro lado que la pendiente es decir la sensibilidad de la duración del filo respecto de los cambios de la velocidad de corte son función del tipo de material de la herramienta eso está representado en la recta de Taylor por el exponente n la recta de Taylor está la simplificada representada por una ecuación que es la velocidad de corte por la vida útil t elevado a un exponente n ese exponente es representativo de la pendiente de la recta de Taylor y bueno ese producto es igual a una constante k muy bien vamos ahora a desarrollar un concepto muy interesante que surge de la tesis de doctorado de un investigador sueco el investigador Fredrik Schultais quien en 2013 propuso considerar a la maquinabilidad a través de lo que él denominó como el diagrama polar de maquinabilidad este diagrama polar es un pentágono en y en cuyos vértices están variables que tienen una influencia significativa sobre la misma entonces acá nos aparece en la ductilidad el endurecimiento strain hardening la conductividad térmica la dureza del material que se mecaniza y la abrasividad vamos ahora a desarrollar con mayor detalle cada una de estas variables la ductilidad la ductilidad es una medida del grado de formación plástica que puede soportar un material hasta su rotura si nosotros hacemos un ensayo de tracción sobre una probeta cilíndrica del material que querramos analizar y el tipo de fractura es como esta bueno ahí no tenemos estricción ese material no presenta ductilidad alguna en cambio el que está más hacia la derecha tiene una gran estricción tiene un gran alargamiento entonces podemos cuantificar la ductilidad a través de estos dos valores el alargamiento porcentual a la rotura y la estricción que se obtienen de un ensayo de tracción la ductilidad el problema que trae aparejado en el mecanizado la ductilidad alta es que produce una mayor adhesión del material que se está transformando en viruta sobre el filo de la herramienta de corte formando lo que se conoce como filo recrecido o built up edge o en la bibliografía suele estar simplemente como bue built up edge ¿no? ¿qué sucede? el proceso de formación del filo recrecido es un proceso que para nada no puede ser controlado no tenemos forma de controlarlo y por otra parte es un proceso que se va modificando que se va alterando con el transcurso del mecanizado de manera tal que en algún momento puede haberse adherido material sobre el filo de la herramienta de corte y en otro momento por acción de la presión de la propia viruta ese material que se adhirió se desprende y se lleva parte del filo de la herramienta de corte ayudando a deteriorarlo y desgastándolo entonces toda vez que el material tenga una menor ductilidad es decir su reducción nos va a ayudar a disminuir el desgaste por adhesión de este modo una baja ductilidad va a beneficiar la formación de viruta acá podemos observar una imagen de un filo nuevo que se utilizó o se si posteriormente se utilizó para el torneado de una aleación de aluminio cobre el aluminio cobre es una aleación a 2000 concretamente que se utiliza en el sector aeronáutico y acá tenemos el filo de la herramienta ya utilizado la worm tool en donde podemos observar que se ha formado un filo recrecido built up edge sobre el filo concretamente pero también hay una capa de material adherido recrecido sobre toda la zona donde estuvo circulando el material que se mecanizó la herramienta en este caso es un metal duro tradicional sin recubrimiento y bueno estas aleaciones de aluminio cobre son muy adhesivas y como decíamos van a ir deteriorando en forma paulatina el filo y la superficie de ataque de la herramienta de corte en cuanto al strain hardening endurecimiento podemos decir que un endurecimiento por deformación alto dará como resultado la necesidad de utilizar una mayor cantidad de energía para formar la viruta un mayor valor de endurecimiento produce un incremento de la tensión unitaria de corte K sub Z y como consecuencia directa de ello recordemos la fórmula del método práctico de Cronenberg en donde la fuerza de corte K sub Z por la sección de viruta y como consecuencia directa de ello se van a aumentar las fuerzas de corte hemos comentado en varias ocasiones la dificultad de mecanizar los aceros al manganeso que se lo suele conocer también como aceros hatfield con los cuales se fabrican las cajas fuertes con las cuales se fabrican los tanques de guerra porque son materiales que cuando se los quiere mecanizar se endurecen por deformación plástica de manera muy significativa y cuando nosotros por ejemplo queremos perforar la caja fuerte la herramienta no logra cortarla de ahí que estos aceros posiblemente son los más difíciles de trabajar en términos de lo que sería el endurecimiento definido como strain hardening ¿no es cierto? ¿cómo se hace para obtener el grado de endurecimiento por deformación de un material metálico? es muy sencillo es también a través de un ensayo de tracción y realizando el cociente entre la tensión máxima del diagrama de tracción y la tensión de fluencia nosotros ya estuvimos viendo este video pero bueno lo vamos a repasar ¿por qué? porque acá estamos viendo como una herramienta de corte durante el mecanizado cualquier herramienta de corte produce una zona deformada plásticamente acá estamos viendo la penetración de la deformación plástica ¿sí? entonces si el material se endurece lógicamente que cuando tengamos que volver a dar otra pasada vamos a tener que pasar por donde estuvo trabajando ese material endurecido y a la herramienta eso no le va a resultar gratis bueno relación a la conductividad térmica una conductividad térmica alta del material del material del material de la pieza será beneficiosa para mejorar la maquinabilidad del material ya que va a ayudar a conducir rápidamente el calor lejos de la zona de corte para que no se concentre en la punta de la herramienta en cuanto a la cuarta variable la dureza podemos decir que es un factor importante ya que influye de manera significativa sobre las fuerzas de corte en general baja dureza significa un comportamiento favorable con la excepción de los materiales muy dúctiles que tienden a formar filo recrecido y eso como ya lo comentamos es un aspecto negativo relación a la abrasividad la quinta variable indicada por Friedrich Schulteis una alta abrasividad da como resultado un aumento del desgaste de la herramienta de corte y en consecuencia una menor maquinabilidad el desgaste abrasivo es el resultado de partículas duras que se encuentran en la microestructura del material que se mecaniza y que bueno se deslizan durante el mecanizado contra la herramienta de corte generando pequeñas scratches se dice en inglés pequeñas ranuras que van deteriorando el filo la geometría de la herramienta de corte altas concentraciones de estas partículas normalmente en forma de carburos u óxidos producen el desgaste abrasivo sobre el filo de la herramienta acá podemos ver imágenes tomadas a microscopio de el filo de una herramienta de corte de diamante policristalino pcd policristaline diamant que estuvo mecanizando una aleación de silicio el silicio es un material muy pero muy abrasivo y acá podemos ver con total claridad lo que yo les decía de las scratches de estas rayaduras sobre la cara de incidencia fíjense que acá está indicado el parámetro b sub b que es la altura del flanguear ¿sí? la abrasividad puede ser evaluada en un laboratorio mediante un ensayo de desgaste denominado pin on disk el pin on disk acá hay un esquema representativo del mismo está constituido por un disco que tiene la capacidad de rotar y un pin al cual se le aplica una fuerza axial entonces el equipo tiene la capacidad de medir durante toda la duración del ensayo la fuerza tangencial y como consecuencia de ello si tenemos la fuerza tangencial y la carga axial es conocida es posible trazar la curva de fricción en función del tiempo este diagrama es muy interesante porque nos muestra el desgaste total sobre el filo de las herramientas de corte en función de los distintos mecanismos que hay de acuerdo a el incremento de la velocidad de corte ¿no es cierto? acá dice temperatura de corte y la temperatura de corte es función de la velocidad de corte la adhesión se produce normalmente a bajas velocidades de corte fíjense que a baja velocidad de corte tiene una preponderancia enorme el desgaste por abrasión su altura es prácticamente constante e independiente de la velocidad de corte y llegado un determinado valor de la temperatura se empiezan a activar los mecanismos de difusión a través del cual se produce una migración del carbono del filo de la herramienta de corte y de oxidación mediante el cual los elementos del filo se combinan con el oxígeno del ambiente y bueno evidentemente y ya lo sabemos que a mayores velocidades de corte los filos de las herramientas se desgastan a una velocidad muy alta ¿no es cierto? porque bueno se ven incrementados los mecanismos de desgaste bueno a través del diagrama de polar de maquinabilidad vamos a analizar un ejemplo de cómo trabajarlo y entonces el autor del mismo Schulteis propone utilizar como material patrón un acero IC4140 al cual le asigna en forma arbitraria un 5 para cada uno de las 5 variables de influencia mencionada que van a poder variar entre 0 y 10 entonces bueno el 4140 estaría en un nivel intermedio ¿no es cierto? acá tenemos dos fórmulas que la tenemos que aplicar para los distintos materiales que nosotros querramos analizar su maquinabilidad en relación al material IC4140 esta fórmula la vamos a aplicar para cada una de las variables y en ellas el valor de x es el conocido de la propiedad por ejemplo el valor de dureza del material que nosotros queremos considerar en relación al 4140 el valor de r es el mismo parámetro es decir la dureza para el material de referencia y g mínimo y g máximo son los valores mínimos y máximos que puede adoptar la propiedad en estudio seguimos hablando de la dureza para todo el grupo de materiales que querramos analizar concretamente entonces acá nos proponemos tenemos en la primera fila el material patrón IC4140 y queremos comparar contra él un acero de bajo carbono IC1010 un acero de medio carbono sin aliar IC1045 un acero inoxidable una aleación de titanio y una aleación de níquel fíjense que no vamos a trabajar con las cinco variables porque en realidad no hay datos publicados de la abrasividad según un ensayo pin on disk en cambio en cambio todos estos datos de dureza alargamiento strain hardening y conductividad térmica los obtuvimos de una web que es una web de materiales de uso libre se llama mad web en donde bueno fuimos buscando para cada material el valor correspondiente a cada una de estas variables entonces a modo de ejemplo vamos a hacer el cálculo de cómo sería el coeficiente de dureza para el material 1045 en relación a todos los materiales del grupo y por supuesto al patrón vuelvo para atrás es decir vamos a trabajar concretamente sobre la columna de dureza con el material de referencia con el 1045 que es un intermedio y los valores mínimos y máximos son de 120 para el 1010 y de 420 Brinnell para el Hinconell 718 eso es lo que está expresado acá ¿no es cierto? entonces vieron en una transparencia anterior que había dos fórmulas una se aplica en el caso que el valor de x que es la dureza del material a calcular el mx sea mayor que la dureza del material de referencia y hay otra fórmula que es cuando sea menor para el material de referencia en nuestro caso como el valor de x que son 180 Brinnell es menor que el de referencia r que son 310 tenemos que aplicar la ecuación que está puesta ahí y entonces el índice de dureza para el 1045 en relación al material patrón y al grupo de materiales a analizar da 1,58 así tendríamos que hacer con todas las variables y con todos los materiales para conformar la tabla que viene a continuación entonces acá lo que podemos comentar es que los valores son siempre relativos al IC4140 indicado como material patrón un 0 significa la máxima maquinabilidad y un 10 la mínima fíjense que desde el punto de vista de la conductividad térmica por ejemplo el titanio tiene un 10 eso significa que el calor se va a concentrar sobre la punta de la herramienta ¿sí? también el inconel tiene un 10 en el índice de dureza porque es el material más duro del grupo evidentemente va a generar altos esfuerzos de mecanizado y esos altos esfuerzos se van a traducir en un mayor desgaste del filo de la herramienta de corte con todos estos valores se traza el diagrama de material polar ahora voy a volver para atrás nos está faltando la abrasividad y finalmente podemos decir que todo aumento de dureza de el alargamiento porcentual que sería un indicativo de la ductilidad del strand hardening y de la abrasividad más toda disminución de la conductividad térmica reducen la maquinabilidad del material respecto del patrón si nos fijamos el mejor de los materiales es el 1045 a uno le puede llamar la atención esto le puede llamar la atención ¿por qué? porque uno podría pensar que sería debiera ser el 1010 el mejor sin embargo el 1010 el problema que tiene es que es muy dúctil el material entonces es un material muy pegajoso es difícil de trabajar el acero 1010 entonces tenemos en primer lugar el 1045 en segundo el 1010 en tercero y ya bastante lejos la aleación de titanio luego el inoxidable duples y por último el inconel con un índice de 30 ¿no es cierto? el inconel tiene un índice de dureza 10 tiene un índice de conductividad térmica 9,7 un índice de ductilidad 8,1 e inclusive del grupo es uno de los que más se endurece también es un material de los más difíciles de trabajar vuelvo un poquito para atrás entonces cuando uno ya tiene los valores correspondientes a todos los vértices para todos los materiales lo que va a hacer es con un color representativo de cada material volcarlos al diagrama polar y uno ahí puede tener una mirada completa de todo el grupo relacionarlos entre sí y lógicamente frente al material patrón lo que va a hacer es que la la lo que va a hacer que la